Cómo tomar Bombay Zafiro Aunque la señorita de Google dice que se pronuncia Bombay Sapphire Para efectos prácticos del video lo llamaremos Bombay Número 1 Bombay N-Tonic Llenamos de hielo una copa de este estilo llamada Copa Globo Si puedes tener la copa fría de antemano, genial Y si en caso no cuentas con esta copa puedes usar cualquier variación Ponemos 50 mililitros de Bombay Agregamos algunas gotas de lima si lo creen conveniente Vertemos 100 mililitros de agua tónica Yo usaré Shreps Removemos todo muy bien Y por último adornamos con una rodaja de lima Listo, tenemos un Bombay N-Tonic Número 2 Bombay Sapphire Bombay Naranja y Pimienta Llenamos una copa Globo con hielo hasta el tope La copa fría de preferencia Añadimos unos 15 mililitros de jugo de naranja Y 3 granos de pimienta negra molida Añadimos la ginebra Agregamos 100 mililitros de agua tónica Removemos todo muy bien Decoramos con una cáscara de naranja Y algunos granos de pimienta Y listo Tenemos un Bombay Raffa en Orange on the Twist Número 3 Bombay Classic Culling En un vaso mezclador o en cualquier recipiente Que te sirva para mezclar Ponemos 50 mililitros de Bombay 25 mililitros de jugo de limón Recién exprimido de preferencia 20 mililitros de jaraba de azúcar Simple syrup Llenamos la coctelera con hielo Y la agitamos por alrededor de 30 segundos Llenamos un vaso alto con hielo Ponemos el contenido en el vaso Agregamos agua gasificada hasta llenarlo Removemos todo un poquito Decoramos con unas rodajas de limón Y listo Tenemos un Bombay Classic Cullings En esta serie de videos Intento darle las recetas más fáciles Y con menos ingredientes posibles Para preparar diferentes cocteles Pueden revisar los videos del canal Para ver otras recetas con otras bebidas Recuerden suscribirse Para apoyar este maravilloso camino Hacia el alcoholismo Yo soy Daniel Y esto es Camargo Licores